Gracias a Dios tenemos muchas actividades, arrancando con escuelitas, adolescentes, adultos, inclusive tercera edad, inclusive con personas con recuperación posoperatoria. Realmente abarcamos todo lo que podemos, tercera edad. Es interesante, ambos sexos, ambas edades, actividades que combinan edades. Realmente hacemos el esfuerzo y está saliendo bien. Creo que ofrecemos lo que la comunidad necesita. Y tratamos de ponerlo en el molde que podemos ofrecerle. No ofrecer lo que no tenemos, sino lo que tenemos, en la medida que ellos lo puedan hacer, hacer uso de eso. Gracias a Dios, gratificante porque son proyectos a largo plazo. Fíjate que el año pasado nosotros metimos un nadador en el mundial. Eso hace ocho años que estamos trabajando en eso. Tenemos a Mayra Arias en patín que va a correr el décimo mundial. Estamos hablando del décimo mundial, creo que es la única deportista de la historia a nivel nacional y mundial. Y realmente uno dice décimo mundial como si fuera tomar un café. Ahora en agosto tenemos el primer nadador de la provincia y del país que va a un máster, representado del club, a Canadá. El sábado pasado se salió campeón en Humboldt, un proyecto que se empezó hace tres años. Estuvimos cuatro finales de hockey. O sea, los resultados a largo plazo se van dando. Entonces estamos muy contentos y bueno, la satisfacción que uno se encuentra en la calle y la gente te felicita por algo que es lo que hay que hacer. Es como si le sorprende lo que está bien. Nosotros no tenemos gente de Cipolletti, gente de Plotier, gente de El Chañar, gente de Centenario. Vienen a festejar cumpleaños de Cipolletti y el otro día un dirigente de Cipolletti me dice, yo soy dirigente de Cipolletti y los felicito por el trabajo que han hecho. Y bueno, también contamos con mucha gente que trabaja en el club, profesores de larga trayectoria en otras actividades que hace 15 años que están en el club. Entonces un proyecto que empezamos de tres años, hoy tienen 18, hoy tenemos un Agustín Hernández. Pero ¿qué es lo bueno de Agustín Hernández? Que atrás vienen cuatro más seleccionados. O sea que tenemos trabajo en lo deportivo para 10 años más.